Durante el fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo viral por un video donde está saludando a la diputada trans de Morena, Salma Luévano, pero luego, por lo que se interpreta en redes sociales al darse cuenta de la sexualidad de la persona, este se comienza a alejar. Todo había quedado hasta ahí, hasta que la diputada en su cuenta de ex defendió a AMLO y criticó al periodista Joaquín López Dóriga, diciendo que el presidente la conocía y que era él, el que demostraba su ignorancia, pero durante la mañanera el presidente dio esta declaración nuevamente poniéndose en la boca del lobo. López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. La principal crítica hacia el presidente después de estas lamentables declaraciones es que al principio del video la llama un hombre vestido de mujer, generando un comentario transfóbico en contra de la diputada, además de que en todo momento se refiere a ella como un hombre. De esta manera muchas personas criticaron al presidente de no tener conciencia ni estar sensibilizado de la diversidad sexual y de no respetar a la diputada, siendo una forma de violencia al no reconocerla como una mujer trans. Muchos remarcan al presidente como transfóbico, otros como que le faltó información y algunos recalcan que el movimiento de izquierda que asegura su partido político no es real. En un último video Salma Luebano no habló de lo que dijo el presidente, pero dice que seguirá luchando por un cambio, lo que indignó a muchas personas por no responderle directamente a AMLO y dejar pasar sus comentarios. ¿Y es que ustedes creen que el presidente comete un error? ¿Necesita hacerse una disculpa por los comentarios? ¿O este es un reflejo de la transfobia y homofobia que se sigue viviendo en México? ¿También por parte de Salma tendría que haber puesto una postura más rígida ante los comentarios del presidente? Recuerda seguirnos y darnos like y comentar que te parecen las palabras del presidente de México en la azotehuela.